El sacerdote de Zeno-sama aparece para informar al universo 7 que el torneo del poder está cerca Pero antes se hará un calentamiento entre ustedes y el universo 9 para el nuevo Zeno-sama Tienen una hora para reunir a sus 3 mejores guerreros Rápidamente Goku va donde Vegeta pero él se niega a dejar a su esposa embarazada Así que recuerda que tiene un hijo y va a buscarlo Logra convencer a Gohan y Majin Buu y están listos para reunirse con los dioses Entran a la zona de combate y ven a los dioses de todos los universos El sacerdote les da la bienvenida y les dice al universo 7 y 9 que este enfrentamiento tiene el objetivo de entretener a esos ricos Zenos Si ellos se aburren sus universos desaparecerán ¡Empiecen! Majin Buu y Basil inician este desmadre Usan a Buu como pelota de fútbol y cae pero solo se ríe Durante toda la pelea Buu sin contexto piensa que esto es un juego hasta que le cae un ataque a Mr. Satan Esto saca su furia y conecta una patada y a punta de golpe no deja que el perro toque el suelo y lo manda contra los muros Pero le lanzan a Basil un fruto secreto Él vuelve con una velocidad impresionante y empiezas a patear en la cara de Buu Pero no es suficiente y responde con su máximo ataque Basil se lo come completito y con esto el universo 7 logra ganar la primera batalla Llegó el turno de Gohan Empezando lo ciega con un veneno y no puede sentir el ki de su oponente Gohan se transforma en super saiyajin Con esto logra bloquear los ataques del zorro a distancia y va al ataque porque lo detecta usando su propio ki Ahora lo terminará pero se detiene en el camino porque cuando usa más poder el veneno se esparce más rápido en tu cuerpo Gohan intenta sobrevivir como puede Se transforma y vuelve a pelear Los dos tienen un choque de energías pero él pierde y aún con el cuerpo envenenado logra conectar el loto Ambos quedan inconscientes en la arena y declaran un empate Goku le da una semilla del ermitaño y lo felicita Ahora Goku enfrentará a Bergamo Bergamo empieza con una patada Goku sigue peleando como si su vida dependiera de ello cuando en verdad es todo lo contrario Bergamo muestra que se hace más fuerte con cada golpe que recibe de Goku Él usa el siguiente nivel y Bergamo se hace gigante Lanza bolas de energía y Goku las esquiva como puede pero sonríe Y de una patada tumba al zorro lo rellena de más ataques pero todos los dioses quedan impresionados al ver al Super Saiyajin Blue más el Kaioken Junta a sus manos y lanza un Kamehameha a toda potencia Con esto Goku gana Los Zenos aprueban el calentamiento y el sacerdote les dice a todos Zenosama planeaba eliminar los 8 universos más débiles Pero gracias a este torneo al menos uno podrá salvarse En el torneo cada universo será representado por sus 10 mejores guerreros Y ganará el universo que quede Todos contra todos pelearán durante 48 horas en una plataforma donde la única manera de ganar es votando a tus oponentes de la arena Está prohibido matar a tu rival El universo que termine con más guerreros en la plataforma ganará y podrá usar las super esferas del dragón para pedir lo que quiera Mientras el resto de universos serán borrados de la existencia Pero en ese momento topo guerrero del universo 11 reta a Goku Porque piensa que Goku tiene una maldad oculta y quiere eliminarlo Él tiene una velocidad impresionante y hace el tornado de la justicia Rápidamente disloque el hombro de Goku Ahora dispara miles de ataques de sus dedos Aparece atrás y lo extrangula Goku está en problemas y recurre a su última transformación Y con ella solo logra emparejar las cosas peleando al mismo nivel Goku se prepara y aparece delante de él y lanza un Kamehameha Topo logra sobrevivir a eso y los dos sacan su máximo poder Pero el sacerdote los detiene Y ordena que guarden eso para el torneo Con esto termina el encuentro y vuelven a sus universos Porque solo tienen 40 horas para seleccionar a sus 10 guerreros Llegan tan desesperados que hasta Wills les saque el bebé a Bulma de las entrañas Para que Vegeta pelee Empiezan a probar a sus amigos para medir su fuerza Eligen a los más fuertes incluyendo a 17 Que ahora tiene familia y usará las esferas para pedir unas vacaciones en crucero con ellos Y con él el universo 7 está completo Pero no tan fácil porque Buu se ha quedado dormido y no hay nada que lo despierte Mientras en el universo 6 Kaba recluta dos Saiyajins más para el torneo y les enseña cómo sacar su poder Goku no pudo despertarlo pero tiene una gran idea Hay que resucitar a Freezer para que nos ayude A todos les parece una idea sacada del culo Pero Goku va donde Emma da Yosama Y así logra ir al infierno donde se encuentra Freezer Le cuenta todo sobre el torneo del poder Freezer quiere poner sus condiciones Pero Goku no acepta y se va al instante Así que le muestra su fuerza diciendo Yo sé que te mueres por saber qué tan fuerte puedo llegar a ser A Goku se le hace agua la boca y acepta Y ahora si ganan resucitarán a Freezer con las esferas de la tierra Llegan a la casa de Bulma e inmediatamente intercambian las palabras con Vegeta Lo último que son todos es un equipo Pero aún así todos se toman de las manos y van directo al mundo de la nada donde se hará el torneo Llegan a la arena y ven la plataforma de pelea y notan que no pueden volar Más universos llegan y vemos a Hit Kaba saluda a sus paisanos mientras Freezer ya planea algo con Frost Todos están listos y los senos toman posición Y el sacerdote da inicio al torneo del poder A pelear Todos los guerreros chocan ataques y golpes directos Mientras Goku va directo a buscar a Toppo Se saca un guerrero de encima Un robote empieza a girar como un trompo Golpeando y sacando a participantes de la arena Pero Hit y Basil le pisan los brazos y logran destruirlo Ahora una hada ataca fácil pero él responde con una patada explosiva sacándola de la arena y aparece en las gradas Los senos marcan su eliminación y el torneo continúa Vemos a 18, Vegeta, 17, Freezer y Goku repartiendo chocolate Mientras rodean al resto del universo 7 Pero ellos saltan y Tenshinhan usa el Kaioken mientras el resto lanza sus ataques Pero cuando el humo se dispersa ellos siguen igual Abrazan a Goku y lo acercan al borde de la arena Pero se transforma quitándoselo de encima y lo elimina Pero ahora todo el universo 9 lo rodea El mismo Supremo les dice Ya quiero verte muerto Goku Y empiezan Inicia por Bergamo Vuelven a la arena y los tres hermanos atacan al mismo tiempo Pero Goku crea una barrera de Ki que lo protege de su veneno Basil y Bergamo atacan con furia y los tres hacen un ataque combinado llamado el triángulo del peligro Goku se descubre como puede y Vegeta viene a ayudarlo Crea la misma barrera de Ki y se lo saca de encima pero una gata intenta cortarlo Él esquiva todas sus garras pero el perro le da un buen golpe Todo el universo 7 está presente Los golpes de Goku no son nada para Japil Un monstruo congela el brazo de Vegeta y ahora van a por él pero se hace un lado y se atacan entre ellos Goku como Super Saiyajin elimina a otros dos Vegeta golpea a la gata y también la elimina Atrapan el brazo y él les muestra que no deben subestimar al gran Vegeta Y de un ataque los elimina Freezer elimina a otros más y solo le quedan los hermanos Goku y Vegeta pelean contra ellos Él acierta dos ataques mientras Vegeta los lleva al borde de la arena Ahora los hermanos hacen un rayo triángulo pero Vegeta y Goku combinan sus ataques y logran eliminar al trío del peligro Los senos marcan su eliminación y toda la arena se paraliza para ver como borran al universo 9 de la existencia Aún faltan 7 universos 18 está a punto de ser eliminada pero Krillin la salva 18 se pone a las gafas porque Krillin hace el Kaioken por 100 pero igual recibe una patada y 18 también Y es porque este peleador es ciego y se guía por el olfato Krillin le lanza su zapato y ahora todo huele a rata muerta Y con esto lo elimina con un Kamehameha y lo celebra con 18 Pero Frost aparece y golpea a Krillin con la cola eliminándolo y rápidamente escapa como una rata Caulifla salva a Kale de una eliminación Ella se transforma en Super Saiyajin y empieza a vengar a su protegida con una serie de puñetes Rikichi le empuja de la arena pero se detiene en el borde y con una suplex estómago contra estómago lo elimina Ahora abandon de Goku Caulifla se convierte en el Super Saiyajin 2 y todo le crece Ambos lanzan bolas de energía y empiezan a intercambiar golpes por toda la arena Se separan pero vuelven al ataque Kale tímidamente lanza un poder pero los dos la evaden Y Goku le grita ve a molestar otro lado Esto despierta la furia de Kale y se transforma en el Super Saiyajin legendario Pierde el control y Caulifla sale disparada pero Hit la salva Ahora solo quiere matar a Goku y lo estrella contra el suelo Goku conecta sus golpes pero no tienen éxito y barra en el suelo con él Recurre al Super Saiyajin azul y prepara el Kame Kame Ha Pero ella lo traspasa y lo toma de la cabeza Lo hace a un lado y reúne tanto ki que empieza a lanzarlo de todo su cuerpo hacia todas las direcciones Eso hace que las tropas del orgullo aparezcan pero lo elimina de un golpe El resto del equipo la ve y Jiren dice yo me encargo La aleja con una bola de energía haciendo que explote y así de fácil acabó con ese monstruo Hit lo ve fijamente pero Goku entra para retar a Jiren Topalo rellena de poder y le dice a Jiren vámonos los otros se harán cargo de los Saiyajins Así que 5 integrantes de la patrulla del orgullo aparecen Ellos atrapan a Goku y reciben un remolino al cuerpo Caulifla está rodeada de miles de ataques y empiezan a correr pero son muchos Cocota atrapa a Kale encerrándole en una dimensión Pero los androides logran conectar un golpe Ellos ataca con los sabres de la justicia Ataca a 17 pero se cubre con un campo de fuerza 18 intenta liberar a Goku y lo consigue Los dos juntos empiezan pero ellos hacen un ataque combinado 18 logra atrapar a uno y lo hace afuera de la arena eliminándolo La pulga queda solo contra Goku pero logra escapar El general se entera de lo sucedido y escapa Todos se reúnen y deciden enfocarse en las chicas Crean un campo de energía para que nadie interfiera Adentro Caulifla le dice yo te protegeré Pero Kale se frustra tanto de no poder hacer nada Que se vuelve a transformar liberándose y manteniendo la conciencia de su transformación Ellos atacan y las chicas responden Todos dan lo máximo de su poder Y Kale usa su forma corpulenta aumentando la potencia Y elimina 3 más Solo una logró salvarse en su dimensión Pero 18 la carga con esto y la elimina Poco a poco van quedando solo los mejores En otro lado vemos a Hit con Dispo a punto de tener una batalla de ultra velocidad Por más que usa su salto temporal recibe el puñete Vuelve al ataque y Hit es golpeado nuevamente Él se levanta dándose cuenta que Dispo puede multiplicar su velocidad en segundos Lo vuelve a intentar y Hit sale volando Pero ahora sabe que el sonido de su salto en el tiempo lo delata Hit está en serios problemas pero poco a poco se acostumbra a la velocidad del conejo Hasta que regresa al juego Está al borde de la arena pero Dispo traspasa su cuerpo y cae Pero Kunji lo salva a tiempo El conejo usa su segunda vida y ataca mientras Kunji toma las piernas de Hit Van a terminarlo pero llega Goku en fase de Dios para emparejar las cosas Goku recibe el golpe de Dispo y Kunji toma Hit Dispo vuelve a golpear a Goku pero él nota que solo se mueve en línea recta Mientras Hit está rodeado de explosivos pero logra golpear a Kunji con un ataque a distancia Ahora cambian de rival y Hit conecta a menudo golpe a Dispo fingiendo usar el salto Goku usa el Shufa Saiyajin Blue y atraviesa todas las explosiones Conecta un golpe y rellena de ataques Hit vuelve a conectar otro puñete y ya atrapó al conejo con múltiples ataques Lo toma de la oreja y lo lanza afuera pero su colega lo vuelve a salvar Ahora va por Hit pero él lo vence fácilmente eliminándolo Que al universo 11 solo le quedan 3 guerreros Y Toppo dice ya no importa la justicia solo importa sobrevivir En el área de combate Tenshinhan tiene una pelea muy pareja contra otro guerrero Pero se confía en el último minuto y es eliminado con una gran explosión Pero tenía escondido otros Tenshinhans que sujetan a este guerrero y lo eliminan también El maestro Roshi ha estado peleando con todas sus fuerzas demostrando que más sabe diablo por viejo que por diablo Pero por eso y por la cantidad de veces que usó el Mafuba su cuerpo está al límite Mientras Frost demostrará por qué es importante para su universo y ataca al maestro Goku va a defenderlo pero es detenido Roshi en el suelo crece y se libera Lanza una serie de ataques pero lo regresan al suelo y era una trampa Roshi dejó la vasija y usa el Mafuba Frost nunca había visto algo así pero Roshi falla por el desgaste físico Esto le da una idea a Frost Ataca al maestro y atrae a Vegeta Él aleja a Frost de un puñete pero al levantarse Magenta se une a la fiesta Y Vegeta toma distancia y ataca con el Bing Bang Roshi no se quedará con los brazos cruzados porque este será su último Mafuba Pero Frost se apodera de su ataque y lo lanza a Vegeta Él no puede hacer nada y Frost logra sellarlo Roshi va a liberarlo pero Frost lo aleja y manda un pequeño ataque Él lo esquiva sin problemas pero Roshi lo redirecciona con el dedo y libera a Vegeta Frost escapa de inmediato y Vegeta aprovecha para eliminar a Magenta Y le dice al maestro Roshi ya fue suficiente yo me encargaré del resto Y el maestro Roshi se auto elimina y aparece en las gradas Pero Bills le dice se ganó mi respeto maestro Roshi Goku sigue peleando con Rebrain y la manda al suelo de una patada Pero ella cae ante Jiren porque el universo 11 ha soltado a su bestia Su dios de la destrucción le dice que no se contenga hasta eliminar a Goku Toda la arena se paraliza al sentir su monstruoso poder Hasta Bills queda impresionado Goku arranca con un Kamekamehaken y toca a Jiren Ahora intenta golpearlo con el Super Saiyan 1 y después con el 2 No tiene éxito así que sigue en su forma dios Y Jiren ni se inmuta Así que usa el Super Saiyan Blue Y empieza la verdadera pelea y sigue con el Kaioken Jiren esquiva a su Kamekameha Lo estrella contra el suelo y lo pone de rodillas Terminando con un ataque mortal Pero Goku se sostuvo del borde de la arena Ataca rápidamente pero hace un lado a Goku Así que usará su última carta Pide las energías de todos sus compañeros Hasta Freezer le da su fuerza Y en las gradas también lo hacen Y lanza la Hekidama con las esperanzas del universo 7 Pero Jiren la detiene con una mano y se la regresa No pueden creer lo que ven y Goku usa el Saiyan Blue y el Kaioken por 20 Esto solo hace que Jiren use las dos manos Wills al verlo dice que Jiren es incluso más fuerte que su dios en la destrucción Goku sigue aguantando hasta que la Hekidama se contrae Y cae en un destello de luz y desaparece Nadie siente su Ki y no aparece en las gradas Con esto el sacerdote declara que se auto eliminó del torneo Pero de pronto el planeta empieza a temblar Y de la luz sale Goku Con una gran velocidad va por Jiren Ahora si el esquiva su golpe pero ahora empezó la verdadera pelea Goku esquiva sus ataques y detiene los golpes de sus compañeros Y lo hace todo sin esfuerzo Jiren no puede conectar sus golpes Y ahora pelean con la fuerza de los mismos dioses Wills al verlo reconoce que está en un estado ultra instinto Una transformación que ni siquiera los dioses pueden alcanzar Wills deduce que tal vez su fuerza con la fuerza de la Hekidama chocaron Y eso hizo que Goku pueda usar toda esta transformación El golpea a Jiren con todo lo que tiene Y añade un ataque y a toda potencia con extra otro golpe Pero él lo detiene y expulsa Goku pierde la transformación Pero el asesino del universo 6 lo detiene Mientras Freezer ha secuestrado a Goku Él no puede moverse y nadie los puede ver Así que Freezer ataca a matar Pero era una broma En verdad acaba de darle su fuerza Y con esto están a mano Debe vencer a Jiren Goku Pero ahora es el turno de Hekid A pesar de no ser igual de fuerte Usa su salto temporal con sabiduría Pero Jiren se acostumbra a ella y conecta sus golpes Ahora Hekid está en graves problemas Y lo manda contra los escombros Sus amigos al verlo saben que Hekid solo está esperando el momento Lanza un ataque a distancia Y conecta un golpe que lo manda al borde de la arena Y lo encierra en una jaula de tiempo Les dice a sus amigos Solo ustedes pueden salvar al universo 6 Porque él lo arriesgará todo con un golpe Pero Jiren lo detiene y logra liberarse Vuelve a estar en graves problemas Y Jiren al ver que es un rival peligroso No pierde tiempo Y aplica su ataque final Eliminando a Hekid El cielo cambia de color Marcando la mitad del torneo Y Jiren al ver que no tiene rivales Empieza a meditar El torneo avanza Y guerreros como Kaba son eliminados Pero la pelea entre Saiyajins No puede esperar más Goku pelea contra Kaulife y Kei al mismo tiempo Mientras se recupera de su pelea contra Jiren Esta pelea llevó a los 3 al siguiente nivel Goku se vio obligado a usar todas sus transformaciones Pasando por la fase 3 del Saiyajin Pero las chicas siguieron evolucionando Llevando a Goku a la fase dios Pero con esto Goku tomó superioridad ante ellas Pero Kei y Kaulife usaron su última carta Y sacan los arcillos del Potara Y con esto surge el nacimiento de la nueva guerrera Llamada Kefla La evolución las lleva a otro nivel Poniendo a Goku en problemas Vegeta tiene una intensa pelea con Toppo Y no puede ayudarlo Así que Goku recurre al Super Saiyajin Blue Las cosas se ponen un poco más parejas Y toda la arena tiembla con esta muestra de poder Ella lanza un ataque y Goku lo evade con otro Pero ella aparece atrás y lo noquea de una patada Van a ponerle fin pero Goku se levanta en Ultra Instinto Y ahora está listo para terminarla Este nivel de fuerza es tal que llama la atención de Jiren Goku esquiva el mortal ataque de Kefla Y se ha vuelto intocable En la caída Goku conecta un golpe super veloz Kefla retoma posición y frustrado usará su arma letal Sarunki mortal por todo su cuerpo Goku las esquiva mientras prepara un Kamehameha en movimiento Al tenerlo cerca ella reúne energía en cada mano y la lanza Pero Goku se desliza en ella y lanza el Kamehameha con tanta potencia Que logra sacarla de la arena de combate y ambas quedan eliminadas El universo 2 conservó el poder del amor hasta el final y fueron eliminados Los últimos dos guerreros del universo 8 también fueron eliminados Y los Senosama los borraron de la existencia y Bill siente la pérdida de su hermano Los chicos terminan con la pulga del universo 4 y también son eliminados Ahora el universo 7 tiene un enemigo bastante problemático Picoro fue eliminado y 17 cae de la arena Así que 18 salta y le encarga el torneo siendo eliminada a cambio de él Y los guerreros restantes combinan sus ataques y logran eliminar a este demonio Los chicos empiezan a funcionar como equipo y ven a sus últimos rivales Jiren le dice espero que lo hayan disfrutado porque esa será la última victoria de sus vidas Goku saca todo el poder del Super Saiyan Blue Y empieza la pelea con Jiren a toda potencia pero Vegeta va a por Jiren también Príncer intenta darle a Dispo mientras Toppo pelea contra Gohan y 17 Los golpes de Vegeta no parecen afectar a Jiren Pero conecta un rodillazo y prepara un ataque pero Goku continúa la pelea Vegeta intenta ayudar pero no es un problema para Jiren hasta que descifra su técnica y conecta su ataque El gran Vegeta está corralando a Jiren Wills piensa que tal vez alcanzará el Ultra Instinto Conecta otra patada, toma distancia y lanza el Gale y Ho Pero ahora Jiren se recupera y lo manda al borde de la arena de un ataque Pero ve que Jiren no tiene un rasguño Y le dice tus ataques son arrogantes Pero Vegeta le responde que eso es parte de su orgullo como príncipe de la raza guerrera Saiyajin Que Kakaroto use como quiere el Ultra Instinto yo te venceré a mi forma Y al igual que con la Genkidama Jiren recibirá su ataque y Vegeta dispara el resplandor final El humo se disipa y Jiren está adelante Lo reconoce como guerrero y hace que estalle Vegeta cae al suelo y sabe que Jiren ni siquiera ha usado toda su fuerza Al mismo tiempo Freezer pelea contra Dispo mientras 17 y Gohan tienen un mal rato peleando con Toppo Así que el androide irá a detenerlo y Gohan eliminará a los dos Toppo le rompe un brazo pero 17 lo encierra y Gohan lo empuja con un Kame Kame Ha Pero Toppo logra salvarse en la raya Goku se escabulle con la teletransportación mientras deja puntos de energía en el suelo Ellos actúan como minas y todas estallan con Jiren Pero aparece Riba Ahora ataca con las Kien Sans pero Jiren se deshace de todas Sujeta su brazo y conecta un poder mortal Se prepara para eliminarlo pero le cortan del piso a Jiren con una Kien Sans retrasada Añade una patada y Jiren cae Pero empieza a saltar entre las rocas y el maldito regresa Furioso camina entre las minas de Goku como si nada pasara Al llegar saca más fuerza y con su poder destroza a Goku Pero Vegeta no dejará que eso termine y ambos sacan todo su poder Goku usa el Kaioken y Vegeta recuerda que le prometió Goku acaba que ganaría y reviviría todos los universos Así que supera sus límites a su manera y desarrolla una nueva transformación Los dos empiezan con un ataque combinado de golpes y el los aleja pero ellos regresan Jiren ya no sabe ni por donde entran los golpes Y los dos logran conectar sus ataques Dispo está haciendo retroceder a Freezer y lo mete dentro de un Naro y revienta Va a descalificarlo pero Freezer lo atrapa Usa su versión Golden y Dispo usa su forma ultra veloz Eliminará a Freezer pero Gohan lo salva Él lo distrae mientras Freezer los encierra en una jaula de Kif y Ludo para limitar los movimientos de Dispo Gohan acabará con él pero Freezer pierde el control Así que lo abraza rápidamente le da la señal y Freezer saca a ambos de la arena Vemos a 17 teniendo una reñida batalla con Toppo y chocan energías Freezer se suma y lo ataca por atrás creando una gran explosión Pero esto enfurece a Toppo y demuestra por qué es el sucesor del dios de la destrucción Y ataca con el Hakai a Freezer Este poder parte la arena en dos y ahora va por 17 Ninguna de sus técnicas sirve contra él pero aún así intenta rellenarlo con múltiples ataques Pero no dan resultado Repara el ataque con el que ha destruido planetas enteros Pero lo evade con un poco de su fuerza y conecta dos golpes mortales De una patada lo manda al borde 17 lo salva sirviendo como distracción Lo lleva donde quiere y logra sepultarlo entre los escombros pero se libera Y 17 está en problemas Freezer llega pero le salpica la destrucción de la pelea de Jiren contra Goku y Vegeta Las peleas se mezclan y ahora Toppo ataca a Vegeta y retrocede atacando con el resplandor final Toppo responde con el Hakai Y Vegeta se hace a un lado y Toppo ataca Vegeta sujeta sus puños pero lo aleja con una patada y conecta un poder más Ahora lanza su máxima técnica Vegeta recuerda a su familia su promesa y no piensa rendirse Desvía su poder y conecta un puño Lo arrincona contra los escombros y sobrepasa el poder de su Hakai Vegeta le dice tú peleabas por la justicia y ahora destruyes Eres una basura Reúne todo su ki como hace muchos años contra Buu Y la explosión de energía es tal que Toppo queda eliminado Y lo mejor Vegeta pudo sobrevivir pero apenas puede estar de pie Ahora solo falta Jiren Los tres van a por él con lo último de su fuerza Vegeta en 17 cruza sus ataques pero Jiren sobrevive y golpea a 17 Vegeta lo aleja a él pero se lo saca de encima Ahora va Goku con un Kamekameha pero lo deshace 17 crea una explosión a corta distancia y por fin lastima a Jiren Goku ve esto y tiene una idea así que va con Vegeta a crear una oportunidad Los tres atacan al mismo tiempo y obligan a Jiren a crear otra explosión Todos caen pero aparece Freezer Se transforma en Golden para acabar con esto pero Jiren termina rápidamente con él Todos se levantan y 17 dice que no se rendirá porque con las esferas pedirá unas vacaciones en crucero con su familia Le pregunta a Jiren que pedirá si gana Su dios de la destrucción responde por él Le cuenta que Jiren vio como un asesino mató a sus padres Esto hizo que entrenara mucho Tuvo maestro y compañeros Cuando estuvo listo fueron a cobrar venganza Pero ese asesino terminó con todos sus amigos y maestro En ese momento Jiren olvidó sus sentimientos y se volvió adicto al poder 17 le dice a Jiren ¿Crees que todo eso cambiará tu pasado? Esto molesta al monstruo y va a golpearlo Lo arrincó en una de las partes de la arena y ataca con un poder especial 17 intenta soportarlo pero la energía es demasiada Así que crea un campo de energía para Goku y Vegeta diciendo Sacrificarse por los demás es algo muy humano Y se autodestruye salvando de este poder a su equipo Vegeta se levanta para enseñarle que no debe subestimar a la raza guerrera Saiyajin Jiren no entiende por qué sigue peleando Y Vegeta le responde Así te lo expliqué no lo entenderías porque no sabes qué es pelear por los demás Jiren enfurecido conecta un golpe mortal y aumenta la fuerza de su último ataque Y Vegeta sale de la arena Vegeta cae y llorando le pide perdón a su familia Acaba y le dice a Kakaroto Lo dejo todo en tus manos Le da todo su poder Y el príncipe Vegeta es oficialmente eliminado Goku se levanta para acabar con este perro Pero Jiren es mucho más fuerte que él y no puede hacer nada Lo arrincona y lleva a Goku al límite Prepara su último golpe Pero Goku recuerda que las esperanzas de todos están en él Y lo esquiva porque ha vuelto a despertar el ultra instinto Y esta es la última oportunidad de Goku Pelea con toda potencia y Goku planea hacer la misma jugada que hizo con Kefla Y dispara el Kamehameha Pero Jiren lo detiene con su poder y le da de lleno a Goku haciéndolo estallar Los dioses del universo 11 vuelen la victoria Pero Vegeta los calla Durante todo el torneo han visto como los Saiyajin se han superado sus límites una y otra vez Todos sabemos lo que pasará Jiren se prepara para terminar con esto Pero Vegeta le dice a Kakaroto Adéntrate en el terreno de los dioses y vénselo La pelea continúa pero aún no hay nada dicho Goku queda parado en una parte pequeña de la arena Jiren desde arriba empieza a bombardear toda la arena Goku se cubre con el ki denso del ultra instinto y logra conectar un golpe alejando a Jiren Pero no se rinde y crea una bola de energía gigante para después contraerla y dispara Pero desaparece y Goku aparece detrás sosteniendo su ataque como si nada Con una velocidad imposible golpea a Jiren Bill salverlo dice diablos Goku es una persona de temer Esa es la forma completa del ultra instinto De un golpe logra cortarlo Esquiva sus ataques y toma la superioridad del combate Jiren lanza un ataque pero Goku lo detiene con una mano Lo sigue intentando una y otra vez pero es inútil Ni con poderes y tampoco en el mano a mano Hasta que Goku conecta un gran golpe Esto le trae recuerdos a Jiren y se rehúsa a pasar por el sufrimiento de no ser el más fuerte nuevamente Y despierta un poder más que dormía en su interior Ahora la pelea se pone pareja porque no piensan perder Ambos chocan sus energías y a Goku se les va de las manos y Jiren conecta su ataque Pero Goku sale del humo y sigue peleando porque carga con los sentimientos de Vegeta 17 Jiren le dice esos sentimientos son inútiles y ataca al universo 7 Goku apenas logra salvarlo Y le dice si alguien lastima a mis amigos no lo perdonaré Y conecta un gran derechazo Esquiva sus ataques, lo aleja con otro puñete y dispara un Kame Kameha con todo lo que tiene Jiren ya no puede hacer nada y termina en el suelo Goku se prepara para eliminarlo pero su cuerpo colapsa y ya no aguanta más la transformación El dios de la destrucción ordena a Jiren que acabe con esto ahora El se levanta y lamenta que las cosas hayan acabado así y lo expulsa de la arena Goku cae pero Freezer lo mete con un ataque porque nunca fue eliminado Entre los escombros también sale 17 que logró sobrevivir a la autodestrucción Jiren empieza con Freezer, 17 busca el espacio para entrar Freezer le dice puedo ver como tienes miedo de ser débil de nuevo Eso enfurece a Jiren pero Freezer lo sostiene mientras 17 concentra una explosión con él Ahora Freezer va a eliminarlo pero Toppo le recuerda porque se hizo tan fuerte Y se lo quita de encima con un gran ataque Ellos crean un campo de energía pero ya no aguantan más así que Goku llega para apoyarlos Todos están en sus formas básicas y trabajando en equipo evaden su poder Hacen un plan y Goku y Freezer pelean juntos mientras 17 espera el momento para ganar Jiren aún tiene fuerza y se abre paso a 17 Pero Goku lanza Freezer y taclea Jiren para eliminarlo Goku suma su fuerza y con lo último que tienen se sacrifican eliminando al gran Jiren por fin Los chicos aparecen en las gradas Jiren aparece en las gradas Y con esto todo el universo 11 en sus últimos momentos le agradece a Jiren por todo su esfuerzo Y son borrados de la existencia El sacerdote llama a 17 y trae las super esferas del dragón Después de toda esta experiencia comparte el sueño de su equipo Y pide que todos los universos eliminados regresen a la vida Y vemos a cada uno de los guerreros volver a sus universos vivos y felices Mientras los ganadores celebran juntos y cumplen su promesa resucitando a Freezer Y así termina el torneo del poder Ahora dale click a este video para seguir viendo animes como un tigre de bengala Y no olvides suscribirte al canal ahora y darle like a este video Y comenta soy un tigre de oro y listo adiós tigre